La guitarra que se le pongo La guitarra que se le pongo Por su puerta ya pasaba Grande locura de amor Que por mi ser el río pasaba 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 La guitarra que se le pongo 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 Tampoco que te quedara Ni que me dejara solo ahí Ni que me dejara llorar Ay, con el corazón yo te dije a ti De que te quería y era un feliz Que sin tu cariño no quería vivir Sin tu beso y tu caricia prima mía Yo no quería vivir Ay, con el corazón yo te dije a ti Aprovechale mi llanto Que déjalo con tu pañuelo Cuando lo tengamos ahora Y grabamos tu pensamiento Y piensa por callar Y tus lágrimas por el cielo Vengo dando mis pecas Yo te llamaré Consuelo Porque yo te llamaré Y tus lágrimas por el cielo Y tus lágrimas por el cielo Y tus lágrimas por el cielo Y tu cariño en mi piel Y tus lágrimas por el cielo Y a una gritada de pelo negro Que se llamaba Carmen Tenía su pelo negro Tenía un sobrante Giró la cabeza, se fue enamorando Y ya, y ya, y ya no quiso mirarme Y pasaba la noche, un plato, un plato Y no se lo hicieron ¡Olé! 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 ¡Olé que no has cambiado la letra, menos mal! ¡Olé que no has cambiado la letra, qué detalle! ¡Está muy bien! ¡Ese tipo, que corra! ¡Ya va, ya va! ¡Esa sangre de tono! ¡Todo con el ponte al cantado con la garganta! Un poquito de vino, más cantado Buenas noches Hola Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches el morro aquí ¿sí? ¿sí? ¿qué es lo que? no es costable tanta esa que no lo he pedido bueno, muy bien gracias 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 a comernos tengo la idea por la tarde no me doy no me doy no me doy Música Esto que no presistí de ninguna vez Me amenazará como un callejón sin salida Manto he hecho más de lo mismo, creyendo distinto Porque vivir en la búsqueda son agua con tu acero Quiero que me digas que el amor Todo fue la hora más Por haber creído que amara Pero de lo más bello, creyendo Me van a vivir en el yo Me van a vivir en el yo ¡Vamos! Siento que cuando abra a ti Quiero hablar en el baile Dice que Marta de Luz Me van a vivir en la búsqueda, me van a vivir en la búsqueda Porque vivir en la búsqueda, me van a vivir en la búsqueda Quiero que me digas que el amor Que todo fue la hora más Por haber creído que amara Pero de lo más bello Me van a vivir en el yo Me van a vivir en el yo ¡Vamos! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Steasy! ¡Claro que sí! Pero es que quieres el jamón Lo da pain in the kitchen El vinico. Bueno, es ocho Loalten Todo el育て ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 Y él canté por bulería... ¡Y él canté por bulería! ¡Vamos! Como decía la verdad No hay quien lo diga en la vida